Bienvenidos a su canal Strong Signals, les habla como siempre Jonathan Santamaría Chicas y chicos el día de hoy más que cualquier vídeo de promoción o algo así como el estilo más bien es a informarles pues que Jack Cloud Token es una scam declarada y a que tengamos en cuenta digamos que los líderes que impulsaron tanto este tipo de negocios o que impulsamos este tipo de negocios pues yo creo que deberíamos tener un poquito más de responsabilidad social y también informar cuando los negocios se caen, está bien que nosotros como youtubers no somos dueños de las inversiones y no sabemos cómo pueden ir simplemente los analizamos más pero obviamente nosotros de cierta forma damos mucho a conocer ese tipo de inversiones así sea que mostremos como yo pues donde invertimos pero de todas maneras creo que es importante que visualicen ustedes como muchos líderes lastimosamente no informan cuando la inversión como tal no va bien o cuando la inversión como tal digamos falla o se vuelve scam y considero que es importante que todo lo informaran porque si tuvimos el tiempo para hacer un vídeo promocionando ¿por qué no hay el tiempo para hacer un vídeo diciendo que ya se volvió scam? nosotros nos salimos de esta inversión el 25 de septiembre muchos nos siguieron y obviamente pues lograron ganar lo que nosotros ganamos en su momento con esta inversión y salvaron su capital eso lo hicimos para el 25 de septiembre pero fue triste darnos cuenta que quisimos hacer una consulta aquí en youtube para ver cuántos de nuestros colegas de habla hispana que tanto promocionaron este negocio y que hasta le hacían hasta top lo tenían hasta en el top 5 o top 4 o top 3 no sé en fin eso ya responsabilidad cada quien queríamos ver si también hicieron un vídeo pues anunciando que la inversión falló y me doy cuenta que no ¿sí? a excepción de Alexander pues que todavía tiene sus vídeos puestos vemos que ni siquiera existen ya vídeos de Cloud Token de esas personas entonces este es un tema de marketing que no debería estarse dando realmente ¿por qué de marketing? porque entonces anuncian y digo anuncian porque yo sí hago los vídeos respectivos de cuando una inversión falla anuncian una nueva inversión vamos a invertir en esto este es nuestro top 5 o top 6 pero cuando una de esas inversiones falla se quedan calladitos y de pronto ponen un vídeo que no tiene como palabras clave que debería tenerlas Cloud Token miren Cloud Token no hay nada de scam yo creo que este va a ser el primer vídeo que diga scam en habla hispana en inglés si hay y si le damos espacio y le decimos buscar Cloud Token tampoco ¿sí? este va a ser el primer vídeo que diga que Cloud Token es scam increíble o sea esto es algo que ya hace tiempo está comprobado que se volvió scam y simplemente me dio como curiosidad a mí de ver esta información y ver de pronto esos líderes que tienen responsabilidad social y veo que lastimosamente no tienen responsabilidad social y yo les voy a contar por qué no tiene esa responsabilidad social es que decir cosas negativas digamos que no vende tanto no te vende tanto como un buen youtuber de inversiones decir cosas negativas no te da tantos suscriptores como solamente publicar ganancias publicar promociones publicar cosas de inversiones nuevas y simplemente por allá de pronto en un grupito por aparte donde en youtube se tiene más alcance normalmente pues lo informamos pero considero yo que este vídeo para los líderes que lo escuchen líderes tengan un poquito de responsabilidad con sus comunidades y propiamente si hacen la promoción pues pensaría yo que si hacemos la promoción de anunciar una inversión pues por qué no también un vídeo de cierre o sea dejemos el tema de querer ganar suscriptores creyéndonos los reyes sabiendo que todos a la final hemos fallado en muchas inversiones porque no somos dueños de ellas entonces básicamente este vídeo era como con esa intención de crear un poquito de responsabilidad social con esos líderes ojalá ustedes se los hagan llegar porque quizás ellos no vean mis vídeos para ver si de pronto ellos toman un poquitico esa conciencia no es la intención tirarle en particular a algún youtuber como muchos si lo hacen conmigo me tiran indirectas y todo eso bueno en fin esas cosas a mí personalmente me resbalan no soy dado a eso pero si hablo en general si hablo en general porque he visto ese comportamiento de esos youtubers que van y corren y borran todos los vídeos de su inversión de la inversión que falló en este caso de Cloud Token y de pronto por ahí en un vídeo que no dice Cloud Token pues mencionan simplemente que ya que está fallando que hay problemas y que más adelante van a hacer un vídeo y vídeo que tal vez nunca llegó entonces creo yo que es importante que la comunidad sepa e identifique pues hombre que en las inversiones se puede ganar pero también se puede perder y que no solamente sea un tema de marketing de los youtubers diciendo ganamos, 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 ganamos pero cuando perdemos o cuando solo descansa quedan callados y simplemente lo mencionan por allá a voz baja para que nadie se entere de que él estuvo en esas campes y eso nos dimos cuenta pues con vídeos de L7 3 nos dimos cuenta también con vídeos de Cloud Token y de otras inversiones más que se les han caído a muchas personas o se nos han caído aunque Cloud Token yo no siento que me haya caído porque yo salí muy a tiempo pero pienso que es importante ese tema la responsabilidad social nosotros la verdad pues seguiremos trabajando de la misma manera intentando traer las mejores inversiones sabemos que no somos dueños de ellas pero si alguna inversión en algún momento se llega a caer nosotros mismos diremos saldremos con el vídeo anunciando que la inversión se cayó no tenemos que esperar a que nadie nos la saque en cara ni en un comentario ni nada por el estilo porque nosotros mismos lo anunciaremos sin ningún problema como ya lo hemos hecho con muchas de las diferentes inversiones que hemos tenido y otras que ni siquiera son de nosotros pero que también anunciamos pues que que han sido scam como tal entonces esa era la reflexión del día de hoy espero que este vídeo haya sido de su agrado si fue de tu agrado dale manito arriba si no fue de tu agrado pues dale manito abajo recuerda compartir en tus redes sociales y los veo en un próximo vídeo y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos